Mis preciosos, vamos a recortar a Patricio, un dibujo animado, vamos a ir recortando, por favor, cuidado, corte estas líneas, las líneas, por la silueta, vamos a ir recortando y después vamos a doblar, ¿sí? Para formar nuestra figurita. Se llama Patricio, vamos mis amores, vamos a recortar, veo, voy a ver quién arma sin que yo le dirija, voy a ver quién está armando, a ver, armen mis pequeñitos, armen, armen mis niños bellos, armen, armen, a ver, vamos primero a recortar y vamos a ir armando, ¿sí? Voy a ver quién arma solito, ya, vamos mis niños. Vamos armando, vaya recortando, mire, vaya recortando mis niños por la silueta, ¿sí? Vea, por la silueta, vea, ¿sí? Si ve, así, vaya recortando y luego le vamos a armar, ¿sí, mis niños? Luego vamos a armarle a nuestro Patricio y vamos a ir haciendo la colección, ¿ya? Vamos. Mire, qué bonito que es trabajar con nuestras figuritas, ¿sí, mis niños? Vamos, vamos, mis preciosos. Por la silueta, vaya armando, vaya cortando, ¿sí? Brianna, ¿está cortando, mi niña bella? Ay, qué bonito, ya, mi amor, está hermoso, vamos, vamos, mis preciosos. ¿Le digo algo? Que vamos a recortar y luego vamos a... ¿Qué puedo esperar un ratito? Es que voy a coger unas tijeras. Apure, apure, mi niña, apure, mi niña. ¿Puedo decirle algo? Claro. Descargué, mi hermano descargó todos los amigos de Bob Esponja. ¡Ah, chévere! Descargué a Caerano, y también a Caerano, y a Don Cangrejo, y a Renita, y a Cary. Y a Cary, ya, muy bien. Bien, miren, así les va a quedar, les espero hasta ahí, les espero a mis pequeños hasta ahí, vamos muy... Yo quiero que usted recorte al ejito, indícame la hojita. Son esas cosas que parecen como, como, como para el Patricio. Ah, son los moldes, mi amor, son moldes, si tú quieres sacar los moldes, hacemos más grandes y vamos sacando para hacer en fómics, para hacer en otro tipo de papel. Ya, Alejandro Aguiar, vamos mi amor, le veo recortar, alejito. Vamos, ya, vamos alejito, recorte mi vida, recorte. Perdón, me lo estoy viendo. El de la mitad, no, solo el de la mitad vamos a recortar. Este, este vamos a recortar, sí. Mire, yo ya recorté, pero le estoy esperando. A ver, les espero, corazones. Vamos, amorcita. ¿Ya? Me alza la hojita, el que ya va terminando. Me alza así, por favor, sí. Y ahí vamos a empezar a doblar. Y nos va a quedar súper bien. ¿Dónde estaba? Mi bob esponja, yo ya la hice y aquí también ya tengo otro. Vamos, vamos, mis niños. Importante es que usted trabaje con sus manitos. Vamos, mis amores. Muy bien, por ahí, Luciana, ya terminó. Espéreme, mi niña, un ratito, sí. Esperemos a los amiguitos y a las amiguitas que terminen. Vamos, vamos. Vamos, corazones. Le veo ahí. Vamos, mis niños. Voy a ver la goma, yo también. Voy a ver la goma, yo también. Sí, Char, ya está el de la mitad. Ya, ya. Espéreme un ratito, ya. Miren, mis pequeños. Está hasta ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ir doblando primero los filitos. Mire, vamos a doblar este filito de aquí. Mire, este de aquí, esta linecita que está ahí, sí. Vamos a ir doblando. Mire, va a doblar la línea, esta linecita que está largo de la cara de Patricio y la otra línea. Y al ladito hay otra línea flaquita. También le vamos a doblar, sí. Vamos a doblar esas dos linecitas que están en la carita de Patricio, sí. Mire, así le va a quedar. Y luego voy a doblar esta linecita de aquí. Vamos a doblar también esa línea, ya. Mire. Mire, miren, corazón. Doblé esta línea de aquí y esta que está un poquito más acá, sí. Profe, ahora parece un helado. Sí, esperemos, ya. Vamos, mis pequeños, a doblar acá, esta linecita de aquí, mire. Esta linecita de aquí y esta de aquí. Va a doblar. Doble, por favor. Todas las líneas que usted den cuenta, va a ir doblando. ¿Ya? Doblará bien, rectito, para que no le salga mal, sí. Vamos. Veamos, todas las linecitas va a ir doblando. Vea. Yo ya doblé todas estas líneas. Y ve, esta, 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 esta y esta de acá abajo. Y aquí le quedan. Yo doblé. Sí. Mira, y le quedan muy bien por ahí. Y le quedan estas dos linecitas. También va a doblar esta y esta de acá. A ver, vamos a doblar. Tiene que estar bien recortado, ¿no? Bueno, doble, por favor. Ya. Vamos a doblar, mis tres. No recortamos lo otro. No. ¿Cuál? ¿Los otras pequeñas? No, mi amor. Esta vamos a armar aquí. Mire cómo estoy doblando. Doble esta línea. Esta. Y ve. Ya vamos a ver. Vamos. Acá también, mire, las dos líneas. Esta y esta, sí. Vamos, mis preciosos. Ustedes pueden. Vamos. Son muy inteligentes. Vamos, vamos. Ya. Estas dos linecitas que están aquí, miren. Aquí al lado de esta parte que está en blanco, también vamos a doblarlas. Doble, por favor. Cuando ya tenga usted todas las líneas dobladas, ahí ya vamos a ir armando, ¿sí? Vamos. A ver, Elizabeth. Vamos, mi amor. Vamos. Empecemos armando. Todos ya tienen que estar dobladitos. A ver, John, te veo. Johncito, te veo doblar a ti. Vamos, usted tiene que trabajar, por favor. Vamos. Muy bien, vamos. Ya. 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 Miren, yo ya mismo termino. Vamos, vamos. ¿Sí ve? Vamos, mis niños. Álceme la hojita, sí, los que ya terminaron de doblar o ya terminaron de recortar. Ya. A ver, Alejito. Vamos, Alejito. Muy bien, Alejandro. Está cortando solito. Vamos, mis niños. Ya, ahí, ¿sí ve? Vamos a ir doblando los filitos, ¿sí? Todas las linecitas que usted encuentre va a ir doblando. Todas las líneas. Incluso estas, esta partecita que está aquí, mire, va a doblar esta línea y la que está al ladito. ¿Sí ve? Profe, mire. Muy bien. Vamos. Ahora sí, los niños que ya recortaron, vamos a ir pegando. ¿Qué vamos a pegar primero? La parte de acá abajo, mire. Esta partecita de aquí, esta parte que está aquí, vamos a pegarle con esta parte que está de color verde y esta de color rosado. Así, mire. Ahí le vamos a pegar, ¿sí ven? Ahí, vea. Sí, ahí vamos a ir pegando. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Vamos, mis niños. Está fácil hacer. Este, patricio, 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 vamos. Pegue, por favor. Sí, ¿cuál parte primero pegó? Estás, estás de acá abajo, mire. Mira, está así, ¿verdad? Mira, como tú ya doblaste, vas a doblar esta orejita que está aquí, le doblas y vas a pegar con la que está acá. Mira, pero esta va hacia adentro, ¿no? Mira, así. Mira, mi amor. Ahí, ¿sí ves? Ya, vamos. Vamos a doblar. Ahí. Mira, mi amor, cómo queda. Sí, aquí, mira. Está doblado, ¿sí? Vamos. Mira cómo es, profe, mira cómo está el mío. Ya, sigue, 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 sigue el corazón. Bien está. Vamos, vaya pegando, ¿sí? Mire cómo quedó pegada la primera parte de abajo, ¿sí ve? Voy a pegar esta parte con esta parte rosada. Ya, ya, vamos. La parte verde queda hacia afuera, ¿no? Profesor, entonces más o menos los quedaría, sí. A ver, sí, más o menos, así mira, mi hija, sí. Ve. ¿Sí está bien? ¿Así te quedó? Ve. Sí, profe. Ya, vamos. Vamos. Ahora vamos a pegar el cuerpo, ¿sí? Usted tiene aquí estas orejitas que le sobraron. Mire, estas que están aquí. Le sobraron. Estas es para pegar el cuerpito, ¿sí? Ya, mire. Esta orejita va metida hacia adentro y vea cómo le queda. ¿Sí? Vamos. Pero fue para ir por la goma. Es que yo no tenía casi nada listo. Vaya, vaya, mi amor, corre. ¿Qué hay que pegar después? Ya, vamos a pegar estas partecitas que te dije, mira, estas partecitas vas a pegar las partes de abajo. Y aquí te sobró una pestañita y le vas a pegar con la parte de atrás, así. Mira, mira, ahí, si ves, esta pestañita le vas a pegar con el cuerpito de la parte de atrás, ve. ¿Sí? Pégueme, por favor. Miren, ahí estoy pegando. Ya pegué esta parte, me falta pegarla de acá. Miren, me falta pegar esta pestañita con el cuerpito. Le va a quedar bonita la figura, bien bonita le va a quedar la figura. Mire, yo ya pegué la parte de abajo, vea. Vea. ¿Ya? ¿Qué me falta pegar? Le va a pegar el cuerpo. Mire, aquí usted tiene esta línea finita, esta línea finita que usted dobló. No la, no la gruesa, esta línea finita. Esta línea finita le va a pegar con el cuerpo. Mire, ahí, ¿sí ven? La línea finita, esta línea finita que está aquí va a pegarle al cuerpito de atrás. Vamos. Mire, cómo voy pegando, vea. Y lo mismo hago acá. Y le pegué el cuerpito, ¿sí? Acá usted tenía que haber doblado todas las líneas, le dije que doblé. Esta línea de aquí, la de arriba. Y simplemente le vamos a meter hacia adentro y nada más. Sí, y ahí queda nuestra figurita armada. Y ahí está, Patricio. Mire, mía, yo es que no le llamo a amar, no sé cómo le hago. A ver, dobla primero todas las línecitas, mi amor. Vas doblando todas las líneas. Todas las líneas que encuentres vas a ir doblando. Y después ya vamos a ir pegando, ¿sí? Aquí usted tiene dos líneas, mire. Tiene esta línea de acá abajo y la de acá. Y va a poner goma aquí en la línea delgadita. Y simplemente doblamos y metemos. Nada más. Sí, y quedó nuestro Patricio armado. ¿Ya? Ya, profe, ya está así, debe de quedar. Espérame un ratito. Ya. No, tú le, tú le, tú le doblaste y empieza. Mira, la parte de acá abajo.